Si quieren comprar juegos digitales y tarjetas prepago con precios más económicos y con total seguridad, visita Eneba.com, disponible para toda Latinoamérica y España. Más información en el link de la descripción. Hola chicos, estamos a punto de cerrar el mes de junio, así que va siendo hora de descubrir los juegos que nos ofrece la PlayStation Plus para el mes de julio 2020. La suscripción a la PlayStation Plus es un formato de pago mensual que tiene la consola de Sony y nos permite jugar algunos juegos online, conseguir descuentos especiales en sus compras, tener accesos anticipados a títulos antes de su lanzamiento y algunos juegos gratis cada mes para que disfruten sin pagar mientras dure la oferta. Además, quiero recordarles que Sony agregará un tema gratis para la PlayStation 4 durante esta semana en conmemoración a los 10 años de la PC Plus, junto con descuentos exclusivos para todos aquellos que se han suscrito para este mes. Por otro lado, también agregarán un fin de semana multifugador gratuito en línea para los que no tengan la PC Plus, que comienza el 4 de julio a las 12 del mediodía y terminará el 5 de julio a las 11.59 de la noche. Quiero mencionarles que los juegos estarán disponibles desde el 7 de julio hasta el día 3 de agosto. Y sin más dilación, ahora sí, llegó el momento de presentarles los tres videojuegos que estarán en la PlayStation Plus para el mes de julio 2020. Damos inicio con NBA 2K20. NBA 2K se ha convertido en mucho más que un simulador de baloncesto, con su inmersivo vecindario de mundo abierto. NBA 2K20 es una plataforma para que gamers y jugadores de básquet se reúnan y creen lo que siga en la cultura del baloncesto. Lleva tus habilidades al siguiente nivel con un motor de movimiento mejorado con estilos distintivos, controles de tiro avanzados, un nuevo sistema de tamaño de dribble y colisiones refinadas fuera del balón, y un nuevo juego defensivo de lectura y reacción. El siguiente mención es Rise of the Tomb Raider. Es el primer juego del regreso de Lara Croft al territorio de los videojuegos, en donde la cazadora de tesoro más famosa de los juegos nos cuenta una historia más cruda de cómo fueron sus inicios. Rise of the Tomb Raider fue lanzado en el 2015 para las plataformas de PlayStation 4, Xbox One y también en PC. Pero ahora estará gratis para tu PlayStation 4 gracias a tu suscripción de PC Plus. Y por último tenemos a Erika. En este videojuego encarnarás a Erika, una joven perturbada por las pesadillas del asesinato de su padre. Los traumáticos eventos de la infancia de Erika salen una vez más a la luz a raíz de nuevas y espeluznantes pistas. Ahora está en tus manos desenterrar la sorprendente verdad que se oculta en esta tragedia. Cada decisión que tomes influirá en el desarrollo del juego y al final de esta conmovedora historia con diversas tramas te esperan varios finales distintos. Bueno chicos, estos son los tres juegos que nos ofrece la PC Plus para el mes de julio. También debo recordarles que aún puedes descargar y reclamar los juegos gratis de PC Plus del mes de junio, los cuales son Call of Duty Modern Warfare 2 y Star Wars Battlefront 2. Y estarán disponibles todavía hasta el próximo 7 de julio. Chicos, quisiera saber cuál de estos tres títulos que ofrece la PC Plus para julio les parece más interesante. Háganmelo saber en el buzón de comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!